Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida Corrió la carta sin entender, pa' ir yo a plena luz del día Por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te revolaré toda la carta en mi apetito ¡Viva la alerta, carajo! El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo Basado en el principio de la elección y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad Por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te revolaré toda la carta en mi apetito No dejemos arrebatarnos la libertad, vayamos y nos viemos Vayamos por un argentino pláforo, vayamos y nos viemos ¡Viva la alerta, carajo! 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 Gracias.